Qué gusto, qué buenas vibraciones veo aquí. Me siento muy orgulloso de todos vosotros, de todos los que habéis participado, de los que habéis estado en esta competición. Me siento muy orgulloso de este equipo. Ahora habéis sido los primeros, otros han participado, nos representáis a todos. Alba, yo te pido, como eres nuestra banderada, yo os pido a todos que llevéis con orgullo nuestra bandera. Sabéis que Castilla y León es una tierra vieja. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de nuestra ciudad, de donde nacimos. Nos sentimos muy orgullosos de ser españoles y europeos. No tenemos problemas de convivencia, somos cosmopolitas, pero también somos castellanos y leoneses. Que, como os digo, es una tierra antigua, vieja. Es una tierra donde se hacen bien las cosas. Es una tierra en la que tenemos muchos valores y muchas cosas que compartir con otras personas de cualquier otro lado. Por favor, llevadla con mucho orgullo. Quiero que compitáis con mucha fuerza, con mucha destreza. Me gustaría que ganéis todos. Ya la competición es un premio porque vais a estar allí con otros chicos, chicas. Me gustaría que algunos de vosotros lleguéis a la competición europea. El año pasado, la última vez que se dio, dos chicos de Zamora la ganaron. Dos chicos fantásticos del Centro Integrado de la Universidad Laboral. Fantásticos. Yo les pregunté, oye, ¿habíais estado preparando mucho esta prueba? ¿La habíais visto en el centro? Y me dijeron, no, en absoluto. Pero bueno, pensamos. Pues esto seguramente habrá que hacer por aquí o por allá. Y se lo llevaron. Así que fue espectacular. Y ojalá podáis llegar incluso a la fase mundial donde uno de vuestros compañeros, un año, el anterior, logró en Brasil una mención de excelencia. Así que llevad nuestro nombre. Ganad, divertiros y para todos. Aprended muchísimo. La FP está de moda en Castilla y León. Qué bien. Gracias. Gracias.